El mundo está todavía en el proceso de cambiar la piel en tres frentes diferentes. Uno, empezar a cobrar a partir de un número determinado de noticias web, un precio simbólico de un euro, pero a cambio también de tener una web enriquecida con todas las noticias que antes estaban vedadas, salvo que alguien comprara el periódico. También llegados a este momento en la creación de muchas aplicaciones diferentes para que la información tenga su cauce de salida a través de todos los medios que la tecnología ha puesto a nuestro alcance. Finalmente ha estado creando productos nuevos porque creemos que también los lectores tienen necesidad de productos nuevos y ese es el caso, por ejemplo, del mundo de la tarde o es el caso de una aplicación para iPhone de los resultados deportivos donde uno puede ver todos los resultados deportivos en el momento en cualquier sitio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!